Muchas veces le reportamos en los medios de comunicación la violencia contra las y los periodistas, pero pocas veces la estudiamos, tratamos de explicarla, de ver sus consecuencias, por supuesto para el gremio, pero también para toda la sociedad. Las y los periodistas somos el vínculo con la información y la información es con lo que tomamos decisiones. Agradezco muchísimo en este espacio la comunicación con Jessica Arellano López. Ella es doctora en Antropología Social, feminista, acompañante y defensora de derechos humanos, investigadora de ALUNA, acompañamiento psicosocial y autora del libro El miedo sigue ahí, periodismo crítico en desplazamiento y resistencia. Muchas gracias, Jessica, bienvenida a este espacio. Gracias, Luisa, por la invitación. Buena tarde a todo tu auditorio. Muchísimas gracias. Como sabes, nos retrasamos un poquito y disculpa por ello, porque está la inauguración de esta refinería que se ha llevado las cámaras el día de hoy, pero no queremos dejar de hablar de este tema al que ustedes dan seguimiento, porque es fundamental para nosotras y nosotros como gremio. Pero como bien apuntan ustedes en este estudio, para toda la sociedad siguieron de cerca a cinco periodistas que han sufrido desplazamiento y nos hablan de las diferentes etapas y de las consecuencias que ha tenido para ellas y a ellos. Deseado vos para que nos cuentes, por favor, doctora. Gracias. Pues en esta investigación, El miedo sigue allí. Como bien lo dices, seguimos la historia de cinco periodistas que han vivido desplazamiento. Decir que la mayoría de ellas sigue en procesos continuos, ya sea de exilio o de desplazamiento interno en México. Y esto es a causa de la violencia sociopolítica en contra de los periodistas. Es decir, como lo acabas de narrar en tu nota anterior, no es casual, no está siendo casual las agresiones y los ataques a periodistas. Si bien ahora mismo, hace 20 minutos ocurrió este atentado contra la periodista en Vallarta, pues no nos da qué pensar cuando hace dos días asesinan a otro más en Tamaulipas, Antonio de la Cruz. Y esto se suma a la docena de periodistas que han sido asesinados tan solo en este año. Y justo esta situación de violencia contra periodistas, contra la gente que defiende la libertad de expresión, pues es lo que nos lleva a Luna Acompañamiento Psicosocial a profundizar en el tema. Y no solamente ponerlo como las cifras que están alarmantes y que están ocurriendo contra el medio, sino también ver las agresiones como un dispositivo de control social, con una intencionalidad que termina siendo acallar a la prensa, pero a su vez acallar a la prensa implica acallarnos a la sociedad. Y esto tiene graves impactos en diferentes ámbitos y en todos los niveles, desde lo individual de los periodistas agredidas, de sus familias, pero también en lo comunitario, en lo gremial, y que escala hasta poco a poco generar un espectro de censura en toda la sociedad. Nos hablas en este estudio, por lo menos en el resumen, en este PDF, que es público, del estudio, como bien dices, delante, durante y después, en esta etapa, digamos, personal o en esta consecuencia personal de la violencia. Y en la parte, digamos, como ya nos decías, macro o, digamos, social, también abordan el estudio de las estrategias, porque es algo que, como bien dices, no empezó ayer, no tiene varias décadas sin solución. Así es. Lo que estudiamos, si bien es un estudio a partir de cinco testimonios de periodistas que están viviendo desplazamiento, en realidad nosotras como ALUNA tenemos, pues, ya una expertis de años de acompañamiento a periodistas que han estado en riesgo y que desarrollan diferentes estrategias para afrontar ese riesgo. Ya sea para afrontar las agresiones que han tenido, para salir adelante con estos procesos, por ejemplo, de desplazamiento forzado, o para validar, continuar y preguntarse sobre su quehacer profesional. Estas estrategias son importantísimas porque al final, todos los sujetos políticos, sociales, que en este caso nosotras consideramos a los periodistas críticos como sujetos políticos, es decir, están transformando la sociedad, están aportando elementos para que los movimientos sociales puedan continuar con sus luchas, posicionar los temas en la palestra, pues al final las periodistas también están desarrollando estrategias para poder continuar con su labor. La mayor parte de las agresiones, y no es que podría afirmar que todas las agresiones a periodistas es por su labor de denunciar lo que está ocurriendo en la sociedad. Y entonces, para poder continuar, tienen que desarrollar estrategias, por ejemplo, la creación de redes de periodistas, el desarrollo, por ejemplo, de procesos de acompañamiento jurídico, psicosocial, estrategias de seguridad, y el simple hecho de decidirse por el desplazamiento, ya sea interno en México, forzado o el exilio, es una forma también de salvaguardar su vida y la de sus familias. Y junto con ello, pues una serie de estrategias que van desarrollando, porque ante las amenazas, los atentados contra su vida, contra sus patrimonios, pues tienen que ir generando formas para sostenerse, para sostenerse en vida, y para sostener su labor periodística. Doctora, justo nos dicen que está por entrar un corte, pero ojalá esta sea la primera de muchas conversaciones. Para quienes quieran saber más sobre este estudio, El Miedo, ¿sigue ahí? ¿Dónde lo podemos consultar? ¿Nos regalas una red social tuya o de Aluna? Sí, está en la página web de alunapsicosocial.org, también el Facebook Aluna Psicosocial, allí pueden encontrar todas nuestras publicaciones de libre descarga, y también cualquier cosa, pues acercarse directamente con nuestra organización, en la página vienen los contactos, y allí tenemos también disponibles los materiales en físico, para periodistas, redes de periodistas que lo requieran, y organizaciones de la sociedad civil. Doctora Jessica Arellano, qué privilegio platicar contigo, insisto, ojalá sea la primera de muchas. Un abrazo, y si nos permites con esto, vamos a una pausa, volvemos, no se vaya.